¡Hola a todos! Aldric, culo gordo, me espera Vamos a ver Cuidado con hacer picadilla Tío Que yo vaya con el personaje de nivel 105 Con las armas a más 10 Que vea Señales de invocación por todas partes Y con este personaje, ¿no? Me parece Me parece lamentable, tío Es decir, quitan el Soul Memory Y me ponen esto Por favor Bueno, va Lo he hecho, he hecho esta Como decía Dark Soul 2 Cuando quemabas un asco de la adversidad Bueno, aquí no me voy a parar a fiestas Ni para fernalias Quiero llegar cuanto antes Así que A ver Si el absurdo este viene por aquí Quieto, loco Quieto, loco What? ¿Cómo? Va Oye, no me digas que me siguen ahí Va Va Que tú estabas también ahí al acecho Vale Bueno, pues divide y vencerás Let's go Es verdad Muy triste esto De las invocaciones Porque si no Si es que he hecho varias pruebas La configuración de red está exactamente igual ¿Cómo pueden llegar esas bolas de fuego aquí? No hay nada que llegue a esa distancia Es que de verdad, tío A veces tiene una cosa más absurda este juego Bueno, va A ver Vale Uno menos Venga, pégale a la pared Gilipollas ¡Vamos! 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 No creo que pueda equipar nada de esto, ¿verdad? No, de hecho tengo aquí un montón de basura Que no necesito para nada Porque no la puedo equipar Esto sí Esto sí lo podría equipar Con el anillo de Cardus, claro Pero esto En fin Vale Bueno, en la fiesta de las flechas de los Caballeros de Plata Vamos a ver Si lo hago remotamente bien Yo creo que me daba tiempo con el de sobra Vale Cenizas del Este ¿Ha bajado un Caballero? No sé, me había parecido oír un ruido de armadura Ahora molaría la musiquita de la Pantera Rosa A ver si ahora lo hago bien No, no he conseguido hacer el puto Backstab Estoy más pendiente de la canción que Hombre, el Yelmo Que de lo que estoy haciendo Ciertamente Que alegremente me sueltan ahora Estos tíos los fragmentos Grandes Cuando con objetos de farmeo Les cuesta una barbaridad En fin A ver Pensaba que me iba a hacer más dañoso Ahora sí Tío, qué necesidad tenía de hacer eso Si tengo la puta puerta ahí En fin A correr Bueno, pues ya estoy aquí Adiós colega Bueno, realmente yo El tema de venir aquí No es que me sea de mucha utilidad Pero bueno Esto es Visita obligada Diría yo Raporseñorra ceniza Hora de tristeza Sí Eso me parece más acertado ¿Hay algo por aquí? No Creo que era en el otro lado No entiendo realmente Para qué sirve esta anilla Es posible que dijese lo mismo En el En el gameplay Alguien me lo explicase Y yo no vi el comentario Porque ya dije que Durante el gameplay Quería jugar a ciegas No No iba a leer comentarios Así lo hice hasta Hasta el final A pesar de todas Las cagadas que hice Una detrás de otra Es que yo creo que Parte de la gracia De este juego Al menos la primera vez Está en En eso A ver No de este El Demons El Dark Dark Souls 2 Bloodborne En ir completamente Perdido Y una vez te has pasado El juego Ya ves Todas las cosas Que te has dejado Y lo vuelves a rejugar Naturalmente Si tu intención es Bueno Pasarte el juego Sin más Tampoco es que eso Te aporte mucho Bueno Esta vez no voy a visitar A Jorshka Porque el Pacto de la luna oscura No me interesa Con este personaje Lo más mínimo Aunque quizá Lo pruebe ¿Sabéis por qué? Porque ya que no No me pueden invocar Mediante señales A lo mejor Si que me invocan Con el pack Mira De hecho Lo voy a hacer Por cierto Alguien me dijo Que es imposible Caerte aquí Lo cual me parece Sobre una tontería Ya que esto es línea recta No es como la cueva De cristal De De Dark Souls Pero bueno Vale Esto Es el altar de alegría ¿Dónde estás? ¿Dónde está? 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 Yo matara a esta criatura Quiero decir, parece... Es como Priscila, es... Es la inocencia personificada Pues bien Resulta... Hostia, que cagada Tenía que haber activado primero la hoguera de arriba Ay, que gilipollas, por Dios En fin Bueno, pues resulta que si la matáis os da un talismán bastante bueno Eso me comentó un suscriptor y tal Yo no lo voy a matar Porque... No sé Vale Nada Nos vemos aquí debajo de... Del puente otra vez Lo tengo que volver a activar Tío, estaba arriba ¿Por qué no he activado la hoguera? En fin Aquí nos vemos Welcome to a North London Vale Si no estoy equivocado Aquí debería haber la invocación de Anri Para matar a Aldrich Vale Eh, locuelo, ¿qué haces? ¡Sí, hombre! O sea Le clavo la espada De tal manera que estoy seguro que le ha salido por el ojete Pero bueno El juego decide que no es bastante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vale! Vale, campeón Te toca Escoria ¿Dónde se supone que debería haber yo la marca? ¡Ajá! Bueno, vamos a ver cómo sale esto Se supone que esto es un combate contra Aldrich Lo que no sé yo es si obligatoriamente Esta tía tiene que vivir Claro Aguanta, Henry No, 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 eso no Vale, bien Parece ser que Henry aguanta bastante Creo Ah, cierto Esto es una invocación No vuelvo a la hoguera Vale, vamos a intentarlo otra vez Vale, sí, déjate de ceremonias What the fuck No, 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 no Tío Tío A ver, lo único bueno que estoy sacando de stone claro Es que Henry aguanta bastante Por lo que veo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muero, muero, 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 muero Tío, deja de lanzar las puñeteras luciérnagas esas asquerosas Me cago en tu puta madre ¡Te mueras! ¿Y qué se supone que pasa con esta chica ahora? Eh, ¿do you know? Bueno, no estoy muy seguro de que sea buena idea utilizar fuego contra este tío La verdad No sé, no A lo mejor estoy equivocando Luego probaré con magia A ver Aquí había algo Pues ¿Y qué si lo hay? Tío, esto es triste Muy triste Ya que han tenido la decencia de poner a Andrea Astora También podían haber puesto este tío ¿Qué más le daba? Pues no, tienen que tirar de... Oh, mira qué malos somos Somos peor que el George R. R. Martin ¿Te gusta un personaje? No te preocupes, lo vamos a matar Bueno, mi... Necesidad más inmediata ahora mismo es activar el atajo A cualquier precio Let's go Muy bien Esto... Buah ¿Qué clase de... Alimaña se supone que es esta? A ver Magia, magia Pero es que a ver Si yo me aquí... A ver Por ejemplo 353 Si yo me equipo el bastón En lugar de esto Pierdo algo de daño, ¿verdad? Sí Cuatro puntos de daño por golpe Parece una tontería Pero... A veces Eso marca la diferencia Sobre todo cuando tienes equipados potenciadores de daño Como... La espada de Morion Y toda la pesca Eso no son cuatro puntos ya Sino que son a lo mejor Diez o doce Por golpe Let's see Tengo ahí unas 40.000 almas, creo Perdidas Por cierto Los he perdido Ahora que comento eso Recuerdo que hice el vídeo ese de cómo farmear a los gorditos estos de... Lo diré Del gran archivo Que te dan 170.000... Perdón Sí Unas 170.000 almas cada 5 minutos ¿Vale? Y perdí 2 millones ahí Bueno, pues no me acordé de comentar De que en Bloodborne Perdí 80 millones Contra el último jefe Los que viste ese combate lo sabéis ¿Qué coño? Me acaba de dar el set completo casi Hostia, tío Y un fragmento grande además Me quedo loco, tío Vale, ¿dónde está... El basuro ese, tío? ¿Dónde está el basuro ese, tío? Aquí se me presenta una disyuntiva A la hora de utilizar Ah, míralo El tema del símbolo de la avaricia y tal Porque... Para llegar aquí La verdad es que las bolas de juego son bastante... Molestas ¿Se ha quedado ahí esto bugleado o qué? What the fuck? ¿Qué haces, nene? Tío, deja de tirar basura Pero qué hijo de puta, tío La madre que lo parió Bueno, hay veces que uno tropieza Y debe rendirse ante la evidencia De que está perdiendo el tiempo No tengo ganas ya de hacer más el gilipollas con este tío Va, baja Que siempre que sí No sabía que llegase tan lejos este mierda Francamente So, what? Ola He hecho un parrio en la cabeza Qué bien Cómo me alegro Pobretico Mentira La verdad es que me gustaría haberle arrancado su cabeza Y haberme cagado en su... Traquea Pero no es posible Bien Cómo estamos de magias Si pudiese Conseguir A lo mejor con las cenizas del este Ya puedo Que no me molestan probarlo La... La resina eléctrica ilimitada Que no lo sé La ceniza Todavía no, tío Es que solo tengo cinco Bueno, ya que estoy... Me lo gasto Qué más me da A ver, esto va a ir No, hemos dicho que magia No, 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 no Bueno, pues esto Lo malo de Aldric Es que cuando se pone en la segunda fase Tiene una especie de efecto ahí de área Que es permanente Con el fueguito Y toda la pesca Y creo que eso va a ser un escollo bastante grande Ya veremos si... No acabo por curarme, claro Pero bueno Visto el combate Contra Aldric Con Henry Porque claro Cuando haces cooperativo La vida se te baja El daño también No sé, no No parece que vaya a suponer El mayor problema Para este personaje Quiero decir Veamos What the fuck No tengo la ni de clorante Pero bueno Tengo las hierbas estas Pero que hijo de Que puto asco, tío Si, a lo mejor El anillo de Cardus Me beneficia en este combate No lo sé todavía Una cosa es hacer cooperativo Y ver que hay dos focos de atención Uno era Henry Y el otro yo Y la otra Que además con la vida llena Y la otra es ser tú El único y exclusivo foco de atención En fin Veremos que pasa Tío, a veces se pone la cámara en el enemigo De una manera que da un asco Que no veas A ver los muertos de hambre estos Ah, vale, bien Los huevos Uhhh Uhhh ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno, tío! ¡Qué asco, tío! A ver, tengo el alma de este gilipollas Sí, porque me acaban de dar a la escuadra A ver A mí me vale Voy a activar la hoguera Y a recuperar mis almas En fin, este tío si no fuese por el ataque ese de fueguito Que hace que le cubra el cuerpo, bla 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 Sería muy, pero muy, pero mucho más fácil Pero, a ver, quiero decir en ese estado Vamos a ver Si... Si tengo la vida llena, pues bueno, tengo un poco de margen de error, ¿no? Porque no te mata instantáneamente, pero... Ya sabéis Swag no lucha así, coño A ver, mensajito Ojalá Uno Sin cofre delante, riéndete Bueno, este anillo lo bueno que tiene es que te regenera la vida y tal, ¿no? Verdad, era así Sería una combinación estúpida llevar la espada de Morion y este anillo Francamente Aquí no había nada, tío Pues no, estaré yo confundido Es igual Segundo señor de la ceniza que cae Siguiente Yorm Pero es muy probable que antes de Yorm Vaya al pico del archidragón Alguna otra sorpresa por aquí Que parezca un cofre No sé qué manía de decir lo de cofre A las tetas de Winne A ver Aquí debería estar el rey sin nombre Pero Bueno Cositas de familia ¿Anri estará en el santuario? Pues No Bueno, que ella la vea, claro Pues Me gasto las almas Y Solo tiene una No entiendo Ashen 1 Ashen 1 Si lo envío muere Seguro A ver Esto Es que realmente no sé para qué quiero yo esto Si no lo voy a gastar Así que De verdad que este arma Vale que se puede conseguir Prácticamente al principio del juego Farmeando el primer caballero de los tri que te encuentras Pero es muy mala Pero es muy mala tío O a lo mejor estoy equivocado Pero a mí me parece Mediocre tirando a malo Para lo que pide 18 de destreza Pero valga me dios Si la espada de Carthus le pega 50.000 patadas En fin Esta también me han dicho que Que es bastante buena Creo que me lo comentó 12 El youtuber Y Es que no me extrañaría Que ofrecese mil veces mejor que esto Porque esto Ya digo Perdón La bastarda no Esta En relación a A los requisitos que pide No sé No sé Esta era la armadura de Paige Amenazas somáticas Vale Veamos Los tengo que probar Pero todavía no Esto Daño de magia Va Pues eso Que si lo enviáis El castillo de Lotric Despediótel Creo que la manera más cercana De llegar a la tumba Donde estaba antes La tumba de la luna oscura Es de este Anor Londo ¿Me equivoco? Sí Moviendo el puente Anri No sé si su haciago destino Es exactamente igual que Cuando yo lo hice en el gameplay Como extra Claro Pero Bueno No voy a tardar mucho En saberlo No sé No sé Bueno, a ver, está claro que en este juego No es nada de buen rollo Y felicidad y tal, igual, pero Pero qué sé, tío, podrían hacer algo diferente Es que Ah, pues me parece que No está ¿Y dónde puede estar? A ver, que me alegro, ¿no? Pero Voy a ¿A qué? Si no sé dónde coño puede estar Estoy pensando, no creo que Habrá ido la mazmorra de Iricin ¿Para qué iba a ir allí? A ver, se supone que su objetivo era matar al Iricin Gracias a mí lo ha conseguido No está muerto abajo, pero ¿Dónde está? Porque en un comentario dice que Fueron a buscar las catacumbas de Cardus Pero que Ella sospechaba que estaba aquí Entonces estará En el aguardiente ¿Por qué coño iba a estar allí? Va, he hecho el último vistazo Si no, ya Si me lo comenta alguien por el YouTube Pues ya Lo veréis Si no, pues Lo siento A ver Lo lógico sería Que estuviese en el santuario Creo yo Vamos Ahí no está De ahí tampoco se le ve Pues Nada Esta vez no hay una especie de bonus clip Aquí lo dejo Luego más Aquí lo dejo Aquí lo dejo